Queridos hermanos y hermanas, hoy vengo con un mensaje poderoso y lleno de esperanza. El Señor de los ejércitos está con nosotros, siempre presente, listo para protegernos y asegurar nuestra victoria sobre todos los adversarios que se levanten contra nosotros. Unámonos en buscar la presencia de Dios, fortalezcamos nuestra fe y confiemos plenamente en sus promesas. Este es el día en que veremos a nuestros enemigos siendo derrotados delante de nosotros. La manera más efectiva de romper cualquier mal, derribar y hacer caer a todos los enemigos que atacan cualquier área de tu vida es conectarte profundamente con Dios a través de su palabra y la oración. Con mucha fe y la certeza absoluta de su protección y victoria, sin dudar en tu corazón. La palabra de Dios nos revela que Él es nuestra roca inquebrantable, nuestra fortaleza segura, nuestro escudo protector y nuestra defensa impenetrable. En el Salmo 91, verso 7, encontramos la promesa reconfortante, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Este poderoso versículo nos recuerda de manera contundente que con Dios a nuestro lado somos verdaderamente invencibles. Ahora, recibe esta poderosa oración que hará que todos tus enemigos caigan, retirándose por completo en todas las áreas de tu vida y de tu familia, dispersándose en siete direcciones. Oh Señor Dios, tantos son mis enemigos. Son muchos los que se levantan contra mí. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi protección. Tú me das la victoria y renuevas mi valor. Señor Dios Todopoderoso, te invocamos en este momento, pidiendo tu protección divina sobre nuestras vidas y nuestras familias. Sabemos que los enemigos pueden levantarse contra nosotros en varias áreas, sea en la salud, las finanzas, las relaciones o el trabajo, ya sea físicamente o espiritualmente. Pero confiamos en ti, Señor, porque eres nuestro refugio seguro. Yo clamo al Señor en mi angustia, y Él me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo en paz, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. No temo a los miles de enemigos que me rodean por todas partes. Oh Señor Dios, tú eres mi escudo y mi protector. Tú eres mi Dios, en quien confío. Amén. Al declarar esta oración con fe, estamos invocando la intervención divina para que todos los adversarios sean derrotados y alejados. Confía en el poder de estas palabras y en la promesa de protección que Dios nos concede. Amados hermanos y hermanas, es crucial recordar que Dios es fiel y nunca nos abandona. No sólo lucha a nuestro lado en todas las batallas, sino que también nos asegura la victoria. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 14, encontramos estas palabras reconfortantes. El Señor peleará por ustedes, sólo quédense tranquilos. Esta promesa nos asegura que no hay necesidad de temer ni desesperar, porque el Señor está soberanamente en control de todas las circunstancias. Al confiar en la fidelidad de Dios, encontramos paz y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Él es nuestro defensor infalible, listo para intervenir a nuestro favor cuando clamamos a Él en oración. Así como el pueblo de Israel fue testigo del poderoso acto de Dios al cruzar el Mar Rojo, también podemos confiar en que Él hará maravillas en nuestras vidas. Por lo tanto, afirmémonos en la certeza de la presencia y el poder de Dios. Que estas palabras nos inspiren a confiar plenamente en su providencia y en su capacidad para llevarnos a la victoria en todas las circunstancias. Él es nuestra guía segura y nuestro protector constante, y en su presencia encontramos descanso y seguridad eternos. Invoco al Dios Altísimo, Aquel que siempre me socorre en todas las situaciones. Desde su trono en el cielo, escucha mi clamor y viene en mi ayuda. El mismo derrotará a todos los que se levantan contra mí. Dios demuestra su amor inquebrantable y su fidelidad constante día tras día. Él es mi pastor, y bajo su dirección, nada me falta. Confío plenamente en el Señor, digno de toda alabanza, y encuentro en él mi salvación delante de todos mis adversarios. Entrego mi futuro completamente en tus manos. Oh Señor, te pido que me libres de mis enemigos y de todos aquellos que me persiguen sin descanso. En el poderoso nombre de Jesús, mi Padre, clamo por tu misericordia. Mírame, perdona mis pecados y ven ahora en mi ayuda. Señor, te ruego, ven y sálvame. Manifiesta tu poder contra los que se levantan contra mí. Humilla a los malvados y destruye su malvado poder. En este momento, elevamos nuestros corazones en profunda gratitud a Dios. Señor, recibe nuestra sincera gratitud por tu inmenso amor y bondad incondicional. Agradecemos tu constante presencia a nuestro lado, tu sabia guía y tu protección infalible. Cada victoria que celebramos es un testimonio vivo de tu poder y tu cuidado amoroso sobre nosotros. Reconocemos que es tu mano poderosa la que nos sostiene en todas las circunstancias de la vida. Queridos amigos, la palabra de Dios nos presenta una verdad clara. En Romanos 8, verso 31, nos enfrentamos a la pregunta, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar contra nosotros? Con el Todopoderoso a nuestro lado, ningún enemigo puede prevalecer sobre nosotros. Esta promesa divina es un poderoso recordatorio para mantener nuestra fe firme e inquebrantable, confiando en que Dios está activo y trabajando en nuestras vidas en este mismo momento. Que la paz divina esté sobre nosotros, protegiendo nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Continuemos en constante oración, confiados en que el Señor nos concederá una victoria completa sobre todos nuestros adversarios. Hoy esperamos y anticipamos ver la gloriosa manifestación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Termino este vídeo compartiendo dos poderosos pasajes que fortalecen nuestra fe. En Lamentaciones 3, verso 22 y 23, encontramos estas palabras reconfortantes. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca fallan sus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo resalta la provisión constante y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Además, en Jeremías 29, verso 11, el Señor nos asegura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa revela los planes benevolentes de Dios para nuestras vidas, mostrando su deseo de bendecirnos y prosperarnos. Que estos pasajes nos inspiren a confiar plenamente en la fidelidad y el cuidado de Dios. Él es nuestro refugio constante, y en sus palabras encontramos consuelo y dirección para nuestras vidas. Agradezco profundamente que estén con nosotros en este momento de oración y reflexión. Que la bendición de Dios continúe abundando en la vida de cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este mensaje, para que más personas puedan experimentar el poder transformador de la presencia divina en sus vidas. Juntos, difundamos la luz y el amor de Dios a todos los que crucen nuestro camino. Que el Señor los bendiga abundantemente y los guarde en su amor eterno. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ustedes con abundante gracia y misericordia. Que voltee su mirada compasiva hacia ustedes y les conceda paz profunda en todas las circunstancias de la vida. En nombre de Jesús. Amén. Para enriquecer aún más tu jornada espiritual, haz clic en la esquina superior derecha del vídeo y mira también esta poderosa reflexión y oración al Espíritu Santo. Es una oración intensa para romper barreras, vencer adversidades y alcanzar la victoria sobre todos tus enemigos. Comparte con nosotros en los comentarios tu opinión, testimonio, gratitud o petición de oración. Hasta entonces, que Dios esté contigo. Nos vemos en el próximo vídeo.